Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar de nuevo en sus hogares. Normalmente, en la mayoría de mis programas o la mayoría de consultas que uno siempre tiene es como, bueno, ¿cómo puedo lograr un peso saludable? Porque tengo sobrepeso o algún tipo de obesidad, que son como los principales casos que nos llegan a nosotros a consulta. Sin embargo, también están esos casos en los cuales necesito aumentar de peso, ¿cómo lo hago? Lo primero que tengo que recomendar es que por más que yo brinde tips o recomendaciones, cada persona se tiene que tratar de manera individual porque cada caso es diferente. Siempre se busca el motivo del por qué se está delgado o se ha perdido peso. Esa va a ser la parte más importante, buscar el motivo para poder tener una solución de ese problema en ese momento. Sin embargo, también podemos utilizar algunas recomendaciones específicas. Como agregar ciertas bebidas que van a tener un mayor aporte calórico, agregar ciertos alimentos a las preparaciones como la proteína o lo que viene de carnes, que eso también va a ayudar a agregar algunas grasas y algunos azúcares, que eso es de lo que vamos a hablar en este programa. Recordemos que siempre es importante aumentar de peso de manera saludable, para eso no genere otras patologías como aumentar colesterol, triglicéridos y en algunos casos por la glicemia. Así que pues vamos de la mano. El ejercicio ayuda muchísimo porque eso hace que a nosotros hacer ciertos tipos de ejercicio, por supuesto, ¿verdad? Ya eso pues obviamente en un gimnasio o en algún lugar les van a hacer recomendaciones para aumentar un poquito la masa muscular. Eso también va de la mano con la alimentación y ayudarnos a aumentar de peso saludablemente. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar a hablar un poquito de las bebidas, podemos realizar o lo recomendable es realizar pequeños tiempos de comida cada dos o tres horas. No más de esas horas para que el cuerpo entonces no pierda tanta energía y cada dos o tres horas tenga un aporte energético importante a las bebidas que podemos utilizar como cebada, pinolillo, jugos concentrados de frutas o jugos naturales que no tengan mucho contenido de azúcar, sino que sean más concentrados en fruta. Una taza de jugo puede contener aproximadamente 120 calorías y pues una bebida a la cual agregamos tres cucharadas de avena, pues ahí aumentamos 80 calorías. Entonces, imagínese que ya una taza de jugo más un que le agreguemos avena, pues ahí ya estamos hablando de 200 calorías, lo cual es un aporte importante de manera saludable. Preparaciones, agregar carnes, pescado, pollo, las preparaciones va a ayudar a aumentar la proteína. Aproximadamente dos cucharadas de carne va a aumentar 75 calorías, ojalá que sea carne o proteína magra. Añadir grasas a las preparaciones, mantequilla, aguacate, semillas o manís, también hace que se aumente porque una cucharadita o una porción de semillas aumenta de 45 calorías, lo cual también es un aporte importante. Aquí sería adecuado pues seleccionar grasas saludables, ¿verdad? Que ya eso lo hemos hablado en otros programas, cuáles son las grasas saludables y cuáles no son saludables. Finalmente tenemos algunos alimentos que adicionan azúcar, ¿verdad? También depende de la persona, si son adultos mayores, si son niños, si es una mamá que está en lactancia materna, si es una persona pues que no logra aumentar de peso, de ahí van las recomendaciones de qué alimentos debe introducir. Entonces también podemos utilizar algunos que tengan contenido de azúcar, como arroz con leche, cajetas, algunos jugos, algún plátano maduro así como endulzadito o al almíbaro, eso principalmente en los postres. Eso sí, teniendo cuidado que este aporte de azúcar no sobrepase los otros alimentos a lo largo del día. Acordémonos que esas recomendaciones son para agregar un poquito de calorías a la alimentación saludable que ya llevamos. Por lo consiguiente, no significa que vamos a basar nuestra alimentación en estos últimos dos alimentos, como lo que va a ser la grasa y el azúcar. De acuerdo, entonces cualquier consulta, duda, con mucho gusto y esto sería todo por hoy. Y nos vemos la próxima semana. Chau!